Queremos saber este año de una forma simbólica, vamos a analizar una cuenta atrás de la que todos vamos a cerrar este gran año y vamos a abrir las puertas a un 2017 lleno de mucho gusto, lleno de corazón, íntegro de todos y cálculo de ustedes y por favor, no me cambien, sigan así. Atentos a la pantalla porque empieza la cuenta atrás con José Martínez. Sí, prepárate, atentos, vamos que empieza y contamos todos juntos, abrimos el 2017 esta noche y nos vemos. ¡Extra! 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 Atención. Seis. Cinco. Atención. Ten. Un. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!